Jordani Ramírez, final, los tígeres del Licey, mucha gente en un momento se sintieron desconfiados del equipo. ¿Cómo se sentían ustedes adentro? ¿Quién les proporcionaba esa confianza para ir a enfrentarse al terreno? Mira, nosotros en el principio sabíamos que no iba a ser fácil, ¿entiendes? Nosotros día a día fuimos a dar lo mejor de nosotros y dijimos que si nos van a vencer, nos van a vencer el próximo año porque en este no, en este no, en este estamos nosotros unidos y vamos a ganar este campeonato, y Juancico, en el momento oportuno, nosotros confiamos en él y le dijimos, oye, nosotros estamos aquí por ti y vamos a ver que tú nos vas a llevar a la final. Se paró ahí, sacó esa bola, oye, no hay más palabras, no hay más palabras, solamente que gozamos lo que está pasando y lo vamos a gozar y ahora, papá, mira, nos vemos en la final. ¿Quién es papá? ¿Quién es papá? El escogidito. Gracias Jordani, felicidades, seguimos con Max.